Hola y bienvenidos otro día más a mi canal Pues este es un vídeo que me habéis pedido un montón y que no he podido hacer anteriormente y hoy, ahora aprovechando que Sofía duerme, he decidido sentarme y grabarlo porque si no toda la ropa que tengo de ella ya incluso va a pasar hasta la temporada porque tengo un montón de cosas que no os he enseñado desde hace un montón de tiempo cosas de la talla 3, que le estoy poniendo ya la talla 3 y no le están, que ya le están muy justas no le voy a volver a poder poner, de hecho hay un vestidito que es el que llevaba ayer que ayer se lo puse la segunda vez que se lo ponía y ya no le abrocha se lo puse la semana pasada y ayer por segunda vez y no le abrocha así que he pensado enseñaros todo lo que tengo antes de que vaya renovando el armario para que lo veáis antes de enseñaros cada prenda quiero deciros que la mayoría de las ropas, al 90% de las ropas son regalos hay muchas cosas que no sé ni siquiera de donde vienen, muchas también las he estrenado y no tengo la referencia voy a intentar poneros todo el máximo que pueda, el máximo posible de información en la cajita de información pues si os gusta cualquier cosa le podéis echar un ojillo e incluso comprarla pero no prometo ponerlo todo porque creo que me va a ser imposible y nada que no me enrolle más, dentro vídeo bueno voy a enseñaros tres monerías que vienen de una tienda, se han comprado en una tienda que se llama Jairo es Jairo Puricultura aquí en Elche, para los que no lo sepáis yo soy de Elche, hola y bueno la marca es Dolce Petit, vale, voy a dejarlo por aquí Dolce Petit, no sé si lo podéis conseguir de alguna forma pero bueno para que lo sepáis de antemano es Dolce Petit y bueno este conjuntito es una blusa larguita que sirve así como vestidillo para que se vea la braguita de abajo y bueno la braguita es esta, que me encantan los cuadritos y viene combinado con la parte de arriba con algunos detallitos de la parte de arriba, el color este me encanta de hecho ahora vais a ver otro conjuntito en este color, es un agua marina, un mint, no sé muy bien que color deciros que es y bueno este tipo de braguitas la puedo utilizar arriba con un bollo o con cualquier cosa entonces voy a poder hacerle combinación con esto, o sea junto y separado es la talla 3, este está sin estrenar, es la talla 3 lo de arriba lo veo bastante bien y lo de abajo igual, esto de aquí le aprieta un poquito pero bueno si le aprieta un poquito la goma, la quito y arregla este conjuntito en blanco y rosa me encanta, queda muy muy pastelito quiero que veáis el detalle de aquí, que este detalle me ha gustado un montón, así bordadito me gusta mucho y la tela es finita, así como para el verano la talla 6, este es un poquito más grande ¿vale? y este sí que es blusa tal cual no es como camisero o como vestidito y tal y la parte de abajo que lleva, mirad, es así, esto es una monería, a mí me encanta esto tiene que tener un nombre porque no llega a ser como una braguita es bastante más alto, como un pantaloncillo, es súper mono, queda muy muy bien es un culote así muy bonito y os decía antes que os fijárais en este detalle ¿vale? porque lleva, esa puntita que lleva la lleva también aquí abajo y queda monísimo, monísimo, monísimo y este es un pelele, es el único pelele que tengo para Sofía esto es, como diríamos por aquí, esto es un dulce esto, a la gente que no le gusta este estilo no le va a gustar nada pero la gente que lleva, suele gustarle este estilo evidentemente si te gusta, te gusta, si no te gusta, no te gusta lo que quiero decir, a lo que me refiero, es que es algo muy especial es para una ocasión especial, la lazada en raso, es muy bonito pero no es un pelele para llevar todos los días es para ir bastante más arreglada, a un evento yo no tengo nada de ese tipo para podérselo poner es la talla 3, o sea que tengo que empezar a ponérselo ya y es probable que se lo ponga mañana esto yo lo pondría con unos calcetinitos así caladitos que quedan muy bonitos y arriba con una capota ¿sabéis lo que son las capotas? tengo alguna por aquí, ahora os la enseño una capotita con esto así, esto es piqué o sea, queda, si la capota es de piqué todavía mejor para que haga conjunto así que voy a intentar conseguir una capota porque no tengo de este mismo color a ver si encuentro algo parecido que le vaya mega bien este otro vestidito este es el que os he dicho antes que se lo he puesto dos veces es súper bonito, me gusta un montón lo podéis ver en alguna fotillo me parece en Instagram porque creo que le he subido alguna foto con este la puntillita de aquí esto de aquí arriba no se le ve casi porque como tiene tanto cuello mi niña pues le tapa uy, no tengo luz casi luz, ven aquí bueno, pues eso que este vestidito es muy bonito el topito, así me gusta un montón y yo se lo he estado poniendo con unos culotes que ahora no tengo ah, mira, sí, ahora tengo aquí uno voy a enseñaros este culote esto es una braguita que la he comprado de Primark que lleva detrás como uno por antes y bueno, le he comprado la talla 0-3 porque la 3-6 la veía muy muy grande pero bueno, ya tengo que comprarle la siguiente talla seguramente en nada y estos venía el blanco y el rosa juntos y creo que me costaron 2 euros 2 euros y medio o algo así entonces le puse el rosita porque era el mismo colorcito que el topo debajo y queda monísimo con un calcetinito también en rosa le quedaba divino de la muerte para lavar porque lo he puesto aquí para sacarlo pero está sucio así que ya para lavar la lavadora para la lavadora y punto más cosas, más cosas ah, bueno, mirad este vestidito es de de Zara Kids de Kidis Clash y bueno, me encanta de este me gusta mucho el tejido es así, no sé es un tejido más finito me gusta un montón así como un poquito transparentillo la manga es así como volandera está muy mono, muy bonito el bajo igual y lleva la braguita a juego exactamente igual que la braguita esta ya os digo como la otra que os he enseñado cualquier braguita se la podéis poner con un body arriba por ejemplo si hace mucha calor la queréis llevar fresquita pues un body de tirantes blanquito o alguna camisita plumetti en blanco que también tengo alguna pero la tengo por ahí para lavar de hecho yo creo que ya ni le va a estar y bueno, este me gusta un montón regalo ya habéis visto que tengo aquí el ticket ni siquiera lo hemos estrenado tengo ganas de estrenarlo no sé si me va a dar tiempo a estrenarlo todo seguimos con Kiris este es para más mayor y es otro estilo pero también me gusta muchísimo mirad imita así como el vaquero y es súper bonito y tiene un detalle que me gusta un montón y es este los botones que los botones vienen en madera y es súper bonito ahora no os sirve de mucho que el detalle sea bonito porque va a estar en el carro tumbada o es que no se va a ver mucho por detrás pero bueno yo lo veo así a simple vista y a mí me encanta y este vestidito viene también con la braguita en vaquero que lo mismo y desde lo mismo la podéis aprovechar para cualquier cosa ¿qué os parece? este ya es para más mayorcita yo creo que este ya irá para ponérselo en agosto porque antes yo creo que no va a ser posible lo veo muy 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 grande es que creo que es la 6 o sea que efectivamente la 6-9 de Zara de Zara Kids pero ideal porque todo lo que tengo es para ahora y más para adelante no tengo mucho así que este nos va a venir genial otro de Kids Class precioso la muerte es este ah bueno este no es de Zara este es de Esfera ya me había liado yo de Esfera la talla 3-6 me gusta muchísimo el tacto de este vestido es fresquito lo veo como muy pastel es el fondo blanco con las florecillas en esa tonalidad tan bonita que me encanta y este la peculiaridad que tiene es que es distinto que directamente viene la braguita pues eso de telita en blanco lo de arriba viene estampadito y lo de abajo no y delante veis este detalle a ver si enfoca bien veis esto así como transparente es muy bonito es muy dulce lo veo también grandecito yo creo que que va a ir más para el mes que viene porque yo creo que lo veo el vestido lo grande la braguita no tanto no sé ya veremos pero vamos que en cuanto lo estrenen lo tenéis en Instagram ahí para que lo veáis o a lo mejor por aquí por algún blog y ahora os voy a enseñar un par de vestiditos de mi tienda favoritísima del mundo mundial que es Doña Carmen los que me conocéis y los que además ya estáis viendo el estilo que yo suelo llevar a mis hijos a mí me gusta ese estilo que es un poquito pues arregladito y tal no sé cómo llamarlo cómo definirlo muy bien además no me gusta poner etiquetas pero bueno y Doña Carmen es una tienda que tiene ese tipo de ropa ese estilo de ropa que a mí me gusta a un precio que todas podemos pagar hay otras tiendas otras marcas que tienen cosas súper bonitas también pero que los precios se suben así que Doña Carmen para mí es calidad-precio lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor de hecho yo la conocí cuando tuve a Oliver y doy gracias al mundo porque pude llevarle arregladito con cosas de Doña Carmen sin gastarme un dinero aún así ese tipo de ropa es más cara que si evidentemente te vas a primar que un vestido te cuesta 6, 7, 10 euros vale pero no es el mismo tipo de ropa de la que estamos hablando voy a enseñaros creo que es uy que lo tiro creo que es el conjunto más bonito que tengo en el armario y que tengo más ganas de estrenar de hecho además es especial porque me lo regaló mi hermana en la baby shower de Sofía y es este mirad esto es para me hay una chargota o sea esto es una monería uy que se cae esto es una monería vale la parte de arriba es como una camisola la lazada en color rosa maquillaje me chifla la capota viene preciosa o sea es preciosa esto si que os lo tengo que enseñar si o si por todas las redes sociales porque esto tiene que quedar divino bueno viene para hacerle el acito aquí delante y como la niña de la pradera y la braguita es totalmente igual que lo de arriba vale entonces es un poquito más grande si os dais cuenta es un poco más grande que el resto de cosas que os he enseñado que el resto de braguitas porque lo de arriba si que es una camisita no he vestido entonces va a quedar como así vale y nada lo dicho que en cuanto lo estrene y tal os lo voy a enseñar y mira tengo la referencia o sea que este que es mi favorito lo vais a tener en la caja de información si o si que os parece os gusta es una monería y el segundo conjuntito de doña carmen está aquí un poco arrugado porque es que está usado y todavía no lo he lavado porque no me ha hecho falta pero bueno lo voy a enseñar tal cual está mirad es esta camisita que es bonita bonita que te caga super fresquita no lleva segunda capa ni nada vale es así el volante del cuello me parece muy bonito y sobre todo pues el estampado así muy indie lleva los tonos que lleva son como muy tierra y me gusta mucho es muy el estilo de la habitación de Oliver es muy bonita vale y lo que mola también aparte de la camisita de este conjunto es esta braguita que la braguita sí que viene en punto de hilo que es la única que tengo así y ahora con los tiempos así un poco rarito porque ahora ya he apretado la calor pero hasta hace una semana hacía un tiempo rarillo entonces le he estado poniendo esto con una rebequita y quedaba la mar de bien vale y bueno la braguita pues lleva el lacito en el mismo estampado que en la parte de arriba este conjunto lamento deciros que no voy a poder poner la referencia creo que estoy convencida casi al 100% porque la he estado buscando por internet y no la he encontrado y me habéis estado preguntando algunas por instagram porque esto sí que salió el otro día en una publi que hice que sale Sofía lo llevaba puesto me habéis preguntado un montón y creo que no que no voy a poder dejarlo pero aún así voy a intentar poder dejaros la referencia no sé cómo lo voy a hacer pero bueno lo voy a intentar más cosas un conjunto que compré en Kiabi que me hizo mucha gracia porque me recordó a un mantel de picnic vale y le dije uy esto se lo tengo que comprar a Sofía para ver cómo le está y bueno este conjuntito ya se lo he puesto le queda muy mono el color creo que no le favorece demasiado a Sofía este rojo así tan vivo creo que no le favorece demasiado pero bueno yo la veía monísima es la talla 3 y ya no se lo voy a volver a poner porque el pantaloncito le tira muchísimo de la pancha tiene una pancha narinha que no veas vale pero bueno para que lo veáis lo compré en rebajas este invierno así que difícil lo vais a encontrar y me costó 1,50 cada prenda o sea es que me lo tenía que llevar sí o sí aunque solo sea para una apuesta iba a hacerle un par de fotillos pues eso este que había y ahora voy a enseñaros cositas de Primark cosas de Primark que me encantan porque Primark tiene también monerías a precios tiradísimos de precios o sea sí claro precios tiradísimos de precios es una cosa evidente Primark tiene cosas que me chiflan este vestido por ejemplo me ha costado 5 euros hola Mari Carmen 5 euros en serio o sea mirad bueno está la parte de atrás está la parte de adelante mirad es un vestido súper fresquito 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 me encanta tiene un montón de vuelo el blanco me encanta y el tirante de aquí o sea es monísimo lleva como la espaldita al aire que se le vean así todas las mollitos y bueno por delante un poquito más subido es que me ha costado 5 euros o sea lo voy a enseñar para que veáis que no miento mirad mirad 5 euros la talla 3,6 y bueno con el tema de las tallas aprovecho para deciros ahora no fijéis nunca en la talla fijaros siempre en los centímetros este por ejemplo pone 68 centímetros se ve bueno no sé si enfoca o no enfoca el caso que yo lo que me fijo siempre en eso porque de 3 a 6 meses los niños cambian muchísimo y de 0 a 3 ya ni os quiero contar entonces no es lo mismo 3 meses que 6 así que hay que fijarse siempre en los centímetros en muchas se pone por ejemplo de 54 centímetros a 60 como una orientación ¿vale? y así pues asientáis un poco más en la talla es muy probable que este se lo ponga con esta braguita debajo porque me encanta la combinación esta braguita es de bueno culotto como lo queráis llamar es de cosa muy me la ha regalado Ángela que hace unas cosas muy bonitas a mi cosa muy ya sabéis que me gusta mucho es la talla 3,6 también y bueno pues eso que me encanta cosa muy de hecho el estampadito este de Osos Panda lo habéis tenido que ver en un montón de vídeos míos porque tengo el portadocumentos tengo el empapador bueno el protector que ponemos para cambiar los pañales al bebé el neceser que llevo en el bolso para Sofía y el tema de los ositos panda que a mi me chifla ya lo llevaba yo con Oliver o sea es que ahora mismo estoy mirando para allá porque tengo ahí las cosas de Oliver también la mochila de Oliver también la tengo de Osos Panda pero en vez de Rosita en gris así que los Osos Panda me encantan y como esto es tan sencillito tan sencillito pues le voy a dar un toquecillo de color que cuando se le vea el culete se vean estos Osos maravillosos y este Rosita también me lo tuve que llevar este me costó un poquito más caro este me costó 6 euros 6 euros y nada que me pareció también muy mono muy fresquito así que ahora los niños todo lo que tienen que llevar son fresquitos y yo la quiero llevar así con vestiditos sueltecitos y brajillas y nada el detalle bonito que tiene es esto el de la manguita y el de la parte de aquí abajo y seguramente se lo ponga con alguna brajita en blanco yo creo la que os he enseñado por ejemplo que si se le dé la brajita que sea algo blanco y que contraste un poquito el color algo menos informal de primal son estos bodys si son bodys no son vestidos por eso me los llevé este estampago no es que me guste demasiado pero a mi madre le gustó y yo dije pues bueno mamá pues si te gusta a ti pues me lo llevo es la talla 6 o sea estos si que son grandecitos lo veis o sea esto es bastante grande pero es que pensé que si ya estaba usando la 3 pues dentro de un par de meses usará la 6 así que me los llevé ya y bueno lo que me ha molado la talla 3-6 perdón no es la 6 es la talla 3-6 pero bueno igualmente se ve bastante grande lo que me ha molado de esto es que es un body es muy cómodo es un body y parece como un vestidito entonces es una única pieza yo no sé si esto le dará mucha calor o no pero a mi me moló la idea y digo pues mira voy a probarlo me llevé este que cuesta a ver si tengo por ahí la etiqueta ahí está desaparecido en combate donde está la etiqueta por favor chicas no tiene etiqueta lo siento creo que me costaron 5-6 euros también pero bueno quería decirlo con exactitud pero ya lo buscaré bien bueno pues este también este es el que me gustó a mí el otro es el que le gustó a mi madre este me gustó porque es súper sencillo blanco con los topitos así en colores lunaritos así muy claros y igual es un body vale y encima viene pues como imitándole el vestidito ya os contaré si esto me parece práctico cómodo si pasa calor o no yo os iré contando más cositas cómodas este vestidito de Tuk Tuk de la marca Tuk Tuk este es la talla también la 6-6 y lleva el vestidito abotonado por detrás con corchetes de estos y a ver si la puedo sacar la braguita que mirad que calorida esto me lo ha regalado una prima que le gusta mucho el estilo y aunque yo lleve a Sofía normalmente como muy pomposita hay veces que también la llevo con este tipo de ropa sobre todo cuando voy a portear mucho cuando sé que la voy a llevar mucho rato en la mochila o en el fular de porteo porque considero que con el algodón va más cómoda y no se arruga tanto por ejemplo si le pongo un vestido de los otros pues va a ir un poco más apretada va más incómoda si la voy a portear mucho siempre suelo ponerle cositas así incluso bodys la llevo con un body bonito a poder ser pero un body solamente la meto en el fular y más ahora que está haciendo tantísima calor ya veremos este verano como nos apañamos para portear y me quedan dos los dos últimos vestiditos que os voy a enseñar que son pues como parecido al de Tuk Tuk que son muy cómodos también de algodoncito y son estos dos uh esto no sé dónde es pues estos dos vestiditos no sé de dónde son pero aquí pone la marca Cotton Fish Barcelona en este pone la misma marca efectivamente efectivo wonder voy a enseñaroslo ¿vale? para que veáis la etiquetita Cotton Fish esto se hace así la gente yo veo que hace así y lo enfoca Cotton Fish Cotton Fish Barcelona pone aquí nos los han regalado yo no sé de dónde vienen la verdad pero me gustan un montón y os los enseño os los enseño los dos a la vez porque entre ellos hacen como una especie de juego de combinación aquí tenéis el vestidito como marino rayadito con un delfín aquí y este digamos que son las onditas del delfín como si fuera el mar me parecen súper monos la talla es la 3 meses veis por ahí 60 centímetros pues este precisamente se lo he probado esta mañana y está súper grande sobre todo de la sisa de aquí está muy grande así que estos sí que van a ser para un poquito más adelante este desmangadito súper mono y el color así me gusta un montón y este pues ya viene con una pequeña manguita quizá este sí que se lo pueda poner antes porque viene como más cerradito y le quedará mejor y ya está que ya he terminado con toda la ropa de Sofía espero que os hayan gustado las prendas nada os voy a dejar como os he dicho todo lo posible toda la información que pueda conseguir en la caja de información por si os gusta alguna cosa le podéis echar un ojo y nada más que muy poco a poco os iré enseñando a mi pollito precioso que por cierto está muy gordita las cosas como son se ve que yo tengo buenas pechugas y esta niña jala que no veas y la leche se ve que le sienta muy bien y está creciendo a pasos agiganta vamos que ya me he quedado sin bebé lo he dicho que el que quiera ver a Sofía con esos conjuntos tan bonitos que vaya corriendo a mi Instagram que os lo voy a dejar por aquí abajo pues si acaso no me seguís que ya me extrañaría pues que me sigáis y nos sigáis y vayáis a cotillarnos un poquito más por allí si os ha gustado el vídeo le dais like y si no os habéis suscrito todavía al canal pues ya estáis tardando en hacerlo que casi me salen las palabras vale que quiero terminar muy rápido y al final no sé ni hablar un besito y nos vemos muy pronto hasta pronto chau mua